Música Declarada como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1995 por UNESCO, la historia de Colonia del Sacramento es seguramente una de las más fascinantes del Río de la Plata. La fundación de Colonia del Sacramento, una plaza fortificada bajo el nombre de Colonia do Santísimo Sacramento, en territorio que formaba parte de la gobernación del Río de la Plata en la actual República Oriental del Uruguay, fue establecida por una expedición portuguesa en 1680, frente a la ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. La flota fundadora, al mando del maestre de campo Manuel Lobo, se componía de dos navíos, dos bergantines y otros buques menores que transportaban elementos de construcción, de labranza, cuatro compañías con 400 soldados y 18 cañones para la plaza. La plaza, mandada a establecerse por el príncipe regente Pedro II de Portugal, servía perfectamente al ejercicio del contrabando realizado por portugueses en el Río de la Plata y su ubicación geopolítica origina luchas fronterizas de las coronas de España y Portugal, las que se extienden durante más de un siglo. Como consecuencia de estos conflictos, la ciudad pasó de dominio portugués a español varias veces y es así que la arquitectura de Colonia del Sacramento es el resultado de los diferentes estilos arquitectónicos de los colonizadores. En la actualidad se conservan parte de la muralla, el foso, el puente Levadillo y los bastiones de San Miguel, San Antonio, del Carmen, de San Pedro y de Santa Rita, defendidos por poderosos cañones. Al visitarla se siente ser transportado al pasado más de 300 años. ¡Suscríbete al canal!